y muy buenas a todos gente de youtube como están estamos aquí en un nuevo vídeo de esta de una gameplay ocasional un vídeo ocasional en donde damos las opiniones de un juego que hayamos jugado durante mucho tiempo en caso de minecraft que yo ya lo he jugado por más de siete años y pues ahora vamos a estar dando alguna opinión y algunas reseñas sobre la historia de minecraft así que sin nada más que decir continuamos gente bueno minecraft a lo largo de los años comenzó en 2009 por un desarrollador llamado marcus person que se le conoce más como noche este hombre creó sólo tuvo la idea de crear minecraft a base de diferentes juegos que él ya había creado y que reutilizó al personaje de steve como se le conoce hoy de un juego que ya él había creado por lo que con esto y muchos factores le creo el juego minecraft pero era en la versión alfa una de las versiones más viejas del juego que no minecraft a partir de 2009 a 2011 fue beta por lo que pues mucha gente conoce que minecraft salió en 2000 oficialmente en 2011 no en 2009 pero en realidad minecraft ya se podía acceder en 2009 bueno una vez dicho esto vamos a continuar con lo que sí minecraft después de su gran creación en 2011 creo fue donde más en youtube se comenzaban a crear más canales de que subían este tipo de contenido minecraft hasta primero era la comunidad inglesa que era la que más subía minecraft en ese tiempo y después la comunidad hispanohablante en 2012 que fue cuando minecraft llegó a su máxima pues a su máxima extensión por así decirlo o sea fue cuando llegó a la mayoría de youtubers hispanohablantes que lo transmitieron lo transmitieron en español a través de diferentes plataformas como youtube y twitch que apenas estaba creándose en ese momento entonces ya una vez habido este contexto en 2013 fue cuando el youtuber vegeta 777 que muchos lo van a conocer comenzó ahora sí que sí minecraft de lleno que ya lo había jugado un año antes en 2012 pero en 2013 fue cuando recibió la mayor fama hasta que se le haya conocido en ese entonces en youtube hispano así que pues minecraft aquí la verdad era muy popular ya que tenía muchísimas copias vendidas era de los juegos más vendidos y de hecho minecraft actualmente es el juego más vendido de la historia por sólo una simple persona en este caso sólo marcus person ahora pues bueno más conocido como mucho entonces bueno en 2014 minecraft celebró su minecon en alemania en alemania bueno muchos decían que era en alemania pero realmente no la celebró ahí la celebraron en eeuu como regularmente se hacía si no es que a 2015 que se celebró en londres y en alemania pero bueno vamos a 2014 en 2014 minecraft tuvo una gran capacidad de audiovisual y tuvo demasiadas vistas durante ese año y fue de los mejores años 2014 para minecraft teniendo grandes actualizaciones y también incluyendo nuevas cosas que por el momento minecraft aún no tenía hasta 2014 cosa que también la comunidad agradeció algo que tenía noche en ese tiempo es que a la comunidad le escuchaba mucho eso fue una pieza clave para que minecraft fuera tan grande y fuera realmente lo grande que es hoy por lo que minecraft en ese tiempo tuvo una gran una gran capacidad de audio y gran capacidad de más que nada de escuchar a la comunidad ya que pocos juegos realmente llegan a escuchar a la comunidad como lo hacía noche en ese tiempo y pues desde ese tiempo pues minecraft fue se convirtió en uno de los juegos más jugados de la historia entonces bueno remontaron a 2015 minecraft tuvo una de sus cambios más grandes ya que me noche logró vender el juego por 2.5 millones creo que eran dos puntos 2.1 no me acuerdo muy bien billones de dólares a microsoft entonces a partir de ese momento el noche dijo que él no podía que con la con lo que se había vuelto minecraft sólo pensaba crear un juego para entretener a la gente pero nunca creyó realmente que minecraft pudiera llegar a lo que es hoy en día por lo que decidió venderla a microsoft por la cantidad que les dije 2.1 creo que fue entre dos o un billón de dólares a microsoft entonces desde aquí comenzó la decadencia de minecraft hacia 2018 todas esas atenciones 2015 aún todavía fue un año bueno para minecraft pero en 2016 2017 y 2018 fue cuando comenzó el apogeo hasta su máxima expresión 2018 bueno comenzamos en 2016 cuando oficialmente microsoft dejó de escuchar a la comunidad sobre lo que quería y ahora ellos eran las que ponían las condiciones sobre que iba a ver que le depararía el juego en próximas actualizaciones y que era lo que realmente ellos tenían no y que era lo que ellos podían incluir así como después de eso la actualización muy odiada la actualización de la 1.9 que incluyó en ese caso a lo de la actualización de combate la combat mode de la combat update perdón que fue de las actualizaciones que bueno más le dañaron a la comunidad por el hecho de cambiar el gran sistema de combate que en ese momento tenía minecraft por lo que bueno después de esto llega en 2010 en 2018 fortnite 2017 y 2018 por ahí los battle royale comenzaron a ser cada vez más populares el caso de fortnite y diversos juegos comenzaban a la playa de los noms y el propio el propio free fire perdón era de los juegos que los battle royale cada vez se hacían cada vez más más fuertes y tenían mayor popularidad que esto fue relegando totalmente a minecraft que en ese momento ella también estaba muy debilitado por las actualizaciones que a muchos no gustaron de microsoft pero también es cierto que hubo grandes actualizaciones como la la nether update que actualmente está también tenemos la aquatic update todas esas realmente le incluyeron una buena como por así decirlo un buen ímpetu al juego para seguir deteniendo las que tenía cosa que ya no era posible porque realmente había perdido mucha popularidad durante ese tiempo bueno entonces ahora yéndonos a la parte de los battle royale donde estábamos minecraft como se recuperó como logró recuperarse minecraft bueno minecraft en este tiempo se logró recuperar mediante moja mojan con este caso que ahora parte de microsoft mojan comenzó otra vez a escuchar a la comunidad comenzó a escuchar qué es lo que quería para el juego y qué es lo que qué es lo que depararía para minecraft a partir de ese momento cosa que agradó a la comunidad y cada vez regresó minecraft a los al podio del primer lugar por el también el hecho de darle la fuerza que necesitaba PewDiePie que volvió a jugar minecraft después de mucho tiempo y a final de cuentas esto fue una de las cosas para que hizo que minecraft regresará otra vez a los primeros al primer lugar destronando a fortnite como el videojuego más jugado y esto realmente ayudó a minecraft para conseguir siguiendo más actualizaciones el caso de la nether update como lo acabo de decir y gran más otras actualizaciones a ver dónde estoy tomando un poquito de aire entonces bueno ya una vez hecho esto vamos a continuar con lo bueno gente que es lo que continúa lo que continúa ahora a partir ya de que dijimos esto vamos con lo siguiente que es mi opinión que es para lo que ustedes realmente vienen o bueno eso es eso espero así que pues nada vamos a continuar realmente minecraft para mí a mi parecer es un grandísimo juego que la verdad se merece todo lo que le sucede y realmente minecraft cada vez más va a ir a minecraft es un juego que a mí la verdad me sigue impresionando porque a pesar de que ya tiene 11 años los va a cumplir los 11 años no de hecho ya los cumplió va a cumplir 12 años minecraft realmente es un juego que a pesar de tener esa cantidad de años que es un juego ya un poquito longevo tiene ese ímpetu que lo hace que siempre quede en los primeros lugares y nunca baje de los primeros lugares la verdad a mí me parece impresionante un gran juego aunque muchos en ese tiempo comenzaron a decir que los niños que jugaban eso no voy a decir el nombre porque luego youtube ya saben cómo pero yo sé que muchos sabrán cómo les decían a las personas o que veían ciertos youtubers que en ese momento no era no era así con por así decirlo no era bueno según ellos ver eso pero no la verdad a fin de cuentas es algo que minecraft logró logró cambiar y que a partir de eso ahora la mayoría de los juegos que realmente la están jugando pues realmente le envidia en esa marca no le envidian que minecraft que siga cada vez creciendo y sea cada vez un mejor juego de lo que ya era realmente para mí minecraft es un grandísimo juego que la verdad a mí me ha encantado yo nunca de fíjense que hasta eso yo ya en fuera del guión yo nunca he dejado de jugar a minecraft si es cierto que en algún tipo ya me dejó me empezó a aburrir por las cosas de las actualizaciones pésimas que estaba haciendo mojang por también su mala administración que le estaban dando al juego y que estaban realmente por así decirlo estaban cagando un juego que perdón por la palabra pero eso es lo que pasaba estamos totalmente destruyendo a minecraft hasta que con las actualizaciones que no eran necesarias con el caso de la combat update lo servido esto causó también que los servidores se quedaran en la 1.8 para tener el sistema de combate antiguo y realmente eso a mi gente jamás me gustó que hiciera eso mojang por este simple hecho de decir para qué lo hicieron si realmente eso no iba a servir a fin de cuentas entonces pues a mi parecer realmente minecraft es un grandísimo juego la verdad es un excelente juego no puedo decir que es mi juego favorito pero realmente es uno de mis favoritos sinceramente porque la verdad todo el sistema que tiene como a pesar de ser un juego de cubos muchos dirán que es un juego de que es un juego de cubos que no tiene gráficos buenos pero no la verdad a mí me encanta este juego y lo voy a seguir jugando así que pues nada gente espero que les haya gustado el vídeo de denle like al vídeo si les ha gustado obviamente y compártenlo compártanlo con sus amigos y primos o lo que tengan a su lado así que bueno sin nada más que decir gente nos vemos hasta la próxima cuídense